No se ha detectado fuga o tráfico de piezas del taller mecánico, dijo el director de Servicios Públicos del Ayuntamiento. José Anzuelto Villanueva dijo al respecto que no se ha detectado hasta el momento este tipo de malas prácticas en el taller mecánico del Palacio, ya que se ha buscado tener un mejor control en esta área. Bueno mira, control perfecto no te puedo decir, pero al menos fuga de piezas, todos los carros los han traído aquí y he tratado que aquí mismo se atiendan, que no tienen por qué salir. Se tardan algunos porque se solicitan las refacciones y mientras las compran, pues a veces se queda el vehículo allá. Pero nosotros sí estamos tratando de que ahí mismo se atienda y tratando de cuidar de que todos los vehículos sean oficiales. Pues hasta el momento considero que sí, considero que sí, he hablado con la gente, no tengo favoritismos. Pues yo nada más tengo la responsabilidad de tratar de llevar eso de la mejor manera y quiero que se me responda igual. Anzuelto Villanueva dijo que precisamente en el tema del control se busca implementar en próximas fechas un filtro en el control de piezas y vehículos que pasan por ese taller, pero para ello dijo se necesita más personal, el cual está en espera de que se le autorice y esta medida se puede echar a andar. Mira, lo que estamos haciendo es llevar un mejor control de la bitácora de los vehículos. Me estoy evocando a tratar de concientizar a la gente sobre las refacciones y los consumibles que lleva cada automotor. Ya solicitamos una computadora para llevar mejor el control de inventario. Estamos esperando la respuesta de esto. Nosotros no estamos atendiendo a las limitaciones que estamos padeciendo, pero esto es temporal. También quiero implementar un sistema con un control administrativo para filtrar y poder controlar mejor el almacén y la distribución de piezas. Necesito personal, ¿no? Entonces la idea no es contratar personal, sino es personal con el que cuenta el ayuntamiento. Nada más sería un cambio de descripción y ya estamos en pláticas para establecer eso, ¿no? El tipo de control, la mecánica, cómo se va a hacer para poder controlar la entrada y salida de refacciones y materiales. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.